¿Cómo están amigos de hermanos y familia de la comunidad? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos con la segunda lectura de esta porción semanal de la Torah y estamos en la parasha que tiene por nombre Baira. Y como dije, esta es la segunda lectura. Vamos a leer lo que dicen las escrituras y posteriormente vamos a leer los comentarios del Jumash. Dice así la escritura. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 14 al 28. Dice Estos eran los jefes de las casas de sus padres, los hijos de Rehubén, primogénito de Israel. Hanoch y Palú, Hezrón y Carmí. Estas eran las familias de Rehubén. Los hijos de Shimon, Lemuel, Yamín, Oad, Yajín y Zohar. Y Shaúl, el hijo de la mujer cananea. Estas eran las familias de Shimon. Estos son los nombres de los hijos de Leví por orden de nacimiento. Yerzón, Keat y Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Yerzón, Libni y Shimi, según sus familias. Los hijos de Keat, Amram, Itzar, Hebrón y Uciel. Los años de la vida de Keat fueron 133 años. Los hijos de Merari, Mahli y Mushi. Estas eran las familias de Leví por orden de nacimiento. Tomó Amram a Yocabet, su tía, por esposa. Y ella le dio a luz a Arón y a Moshe. Los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Itzac, Korach, Nefec y Sihri. Los hijos de Uciel, Mishael, Etzafán y Sitri. Tomó a Arón, a Elisheba, hija de Aminadab, hermana de Nachón, por esposa. Y ella le dio a luz a Nadav y Abiú, Eleazar e Itamad. Los hijos de Korach, Ashir, Elcana y Abisab. Estas eran las familias de Korach. Eleazar, hijo de Arón, tomó para sí de las hijas de Putiel una esposa, quien le dio a luz a Pinjas. Estos fueron los líderes de los padres de los levitas, según sus familias. Estos eran a Arón y Moshe, a quienes Hashem dijo, saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, según sus legiones. Ellos fueron los que hablaron al faraón rey de Egipto para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Estos son Moshe y Arón. Fue el día en que habló Hashem a Moshe en la tierra de Egipto. Hasta ahí la segunda lectura de esta parashah. Ahora vamos a leer lo que dicen los comentarios de Humash. Dice así. Comentario al verso 14. Los jefes, en el sentido más simple del término, son los jefes o cabezas de familia, y eran todas las personas mencionadas después. Esforno comenta que la Torá da las edades de los ancestros de los levitas a fin de ofrecer una razón que explique la superioridad de Moshe y Arón. Dado que Levi sobrevivió a sus hermanos y que Adyam Ram también vivieron hasta edad muy avanzada, todos ellos pudieron desempeñar un papel muy importante en la educación y la crianza de sus nietos e hijos, respectivamente, un beneficio del que las demás tribus no pudieron gozar en la misma medida. Comentario a los versos 20, 23, 25, donde se menciona a las mujeres, dice, en solamente tres instancias la Torá menciona a las mujeres de los líderes, y en las tres el objetivo es demostrar que los descendientes de estos grandes hombres descendían no sólo de padres distinguidos, sino también de madres notables. Amram se casó con Yocabel, hija de Levi, Arón se casó con Elisheba, perteneciente a la tribu real de Yehudá, y a la vez hermana de Nachshon, quien más tarde sería el más sobresaliente de los príncipes de las tribus. Arón y Elisheba se transformaron en los antecesores del linaje sacerdotal, y Eleazar, cuyo hijo de Injas, fue el único a quien se le concedió el sacerdocio en virtud de méritos propios. Se casó con una hija de Putiel, cuyo nombre, según enseñan los sabios, se refiere tanto a Yosef como a Yitro. También se sugiere que el nombre Putiel denota un personaje distinguido y muy respetado en su generación. Así lo comenta Rambam. Dice, Seforá, la esposa de Moshe, no aparece mencionada en este contexto, debido a que su identidad ya se había dado a conocer en capítulos anteriores. Comentario verso 26, dice, Estos eran Arón y Moshe, así dice la Escritura. Una vez que terminó de describir su árbol genealógico, la Torá hace hincapié en ellos como una forma de decir que resulta lógico que semejantes hombres hubieran sido elegidos para una misión tan elevada. Los sabios señalan que en muchas instancias, como por ejemplo en este versículo, a Arón es mencionado antes que Moshe. Esto nos enseña que ambos eran igualmente grandes. Si bien la Torá misma atestigua que en el nivel de su profecía, Moshe fue la persona más grande que haya vivido, jamás, dice Rabí Moshe Feinstein y da los motivos por los cuales se describe a Arón a la par con Moshe. Número uno, porque su participación fue indispensable para el éxito de Moshe y número dos, porque desplegó su potencial al máximo igual que Moshe. En la balanza divina, los logros se miden según la forma en que llevamos a cabo nuestra misión personal. Comentario al verso 28, dice, Habiendo interrumpido la narración a fin de proporcionar los antecedentes familiares de Moshe y Arón, la Torá ahora repasa lo que se había dicho anteriormente, tras lo cual continúa con la cadena de acontecimientos que conducirán al éxodo. Así termina esta segunda lectura y los comentarios del Homash. El Eterno me los bendiga. Shalom, Shalom.